Hoy que se escucha una bulla Mientras se cae el ocaso Voy escuchando el puyazo Que sin duda es una puya Como esta canción es tuya Te expreso en forma sencilla Por el talento que brilla Y tengo en un afiche Es de Sergio Severiche Orgullo de Barranquilla Voy escuchando el puyazo Voy escuchando el puyazo ¡Jumma! 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 ¡Jumma!